Hoy en esta mañana fría desde mi lugar te comparto un café porque quiero celebrar contigo el Día del Padre. Aquel en el que se reúnen las condiciones de un hombre integral porque en el nombre del Padre está el papá, el esposo, el hijo y el hermano, el ciudadano y el líder. El papá es como el pastor del rebaño, el líder de la manada. Pero hoy que vivimos tiempos de renovación y transformación, más bien quiero invitarte a que revisemos juntos varios conceptos como es el liderazgo. ¿Quién para ti es un líder? Aquel que va adelante porque para mí un buen líder es aquel que sabe cuándo ir adelante y cuándo ir atrás, pero que especialmente siempre está a tu lado. Creo en el líder que trabaja contigo mano a mano mientras te enseña las herramientas que a él le han servido para tener éxito. Creo en el líder que se equivoca y reconoce sus errores, en el que falla y acepta y repara. Creo en aquel que permite a otros extender sus alas para volar en el mismo cielo. De hecho creo más en el pastor del rebaño que en el líder de la manada. Porque en el pastor veo la paciencia del sabio y la sabiduría del maestro, el amor del padre y el trabajo del esposo. Entonces invito hoy a que como padres seamos pastores del rebaño y mantengamos a nuestra familia dentro de un círculo de amor sujetado por lazos de unión fraternal, impenetrable y que en el centro de ese círculo de amor se concentre todo el amor, el cariño, el afecto, la comprensión, la tolerancia, el perdón, la reconciliación y la alegría vivida por todos en diferentes momentos de nuestras vidas. Siendo así, querido hombre integral y padre, muéstrate como pastor y ser líder en conducta, honrando tu hogar, dando ejemplo a tus hijos y respetando a tu esposa, ¿sabes? Enseña tu valentía ahuyentando a los lobos y no uniéndote a ellos. Y prueba tus fuerzas contigo mismo enfrentando las tentaciones, parándote en la línea que separa lo correcto de lo inapropiado. Acéptate imperfecto, pero en búsqueda de la excelencia para que en tu familia te respeten por el amor con el que ofreces tus palabras y no por lo fuerte que las pronuncias. Prueba a ser el líder y pastor en tu refugio, llevando a Dios en tu corazón. Recuerda que su amor está en cada sonrisa, en cada lágrima, en cada imperfección, en cada discusión, pero especialmente en cada reconciliación. De manera que si tú eres un buen pastor, pues nada les faltará a los tuyos y que tu obra inspire a otros a ser un padre ejemplar, no un padre perfecto. Pero sí un esposo fiel, un hijo amoroso, un hermano comprensivo, un amigo leal, un vecino amable, un ciudadano de bien, un trabajador incansable, un servidor incondicional, un mensajero. Un líder integral de una familia donde corre la misma sangre, pero por diferentes corazones, donde a veces hay silencios difíciles, palabras pendientes, donde el amor es asimétrico porque hay quien da todo y hay quien exige de más, pero agradece de menos. Te invito a ser líder de ese núcleo llamado hogar donde aprendes a callar, a ayudar, a amar y a perdonar y a abrazar, a luchar y seguir, a enojarte y desenojarte, a caerte y a levantarte, a consolar, a dejarte consolar, a llorar y secar lágrimas ajenas, a romper y reparar, a rezar y suplicar, reír, abrazar y perdonar. Todo aquello que hace de ti un padre integral.